Hoy quiero hablarles de algo muy especial que se acerca. El próximo 14 de septiembre es Parsva Akadashi, también conocido como Parivartini Ekadashi. Este es un día de ayuno lunar, extremadamente poderoso en el calendario védico y está lleno de significado, tanto espiritual como energético. Es un día lleno de simbolismo porque en esta ocasión el dios Vishnu cambia de posición durante su sueño cósmico y esto lo que simboliza es un momento de renovación, de transformación que tenemos totalmente disponible para hacer. Con este ayuno tenemos un día perfecto para reflexionar sobre todos los cambios que queremos hacer en nuestras vidas y alinearnos con nuestra energía interna. Cae un sábado, así que creo que para la mayoría será mucho más cómodo de hacer este ayuno. Pero ¿cómo podemos aprovechar al máximo este día tan especial? Que por cierto, tengo un vídeo en el canal donde explico detalladamente qué es el ayuno Akadashi, qué se puede consumir y qué no y también tienen un PDF que lo pueden descargar con todas las fechas de los ayunos Akadashi para este año 2024 para que se puedan organizar bien y es gratis todo. Bueno, aquí viene la gran noticia. Para aprovechar mucho mejor estas prácticas y otras futuras también acabo de abrir un espacio exclusivo en Patreon donde vamos a profundizar todavía más en Ayurveda, en el ayuno Akadashi y en otras muchas prácticas relacionadas también con la visión védica. Patreon, para quien no lo conozca, es una página donde las personas pueden apoyar a quienes son creadoras de contenido como yo aportando una pequeña cantidad cada mes. En Patreon yo estaré subiendo contenido muy frecuentemente incluyendo desde guías detalladas para este Akadashi que ya viene explicando su significado en mucha profundidad y de los futuros Akadashis también qué es lo fundamental del día para trabajar cómo puedes alinearte con tus energías hay recetas específicas ya las he preparado para el día del ayuno ajustadas según tu constitución ayurvédica que las puedes descargar incluido el biotipo tridósico que a este biotipo pues normalmente siempre se le tiene un poco ignorado por ser una rareza habrá prácticas de meditación rituales energéticos para acompañarte en todo este proceso de desintoxicación y crecimiento espiritual y lo más importante estaré compartiendo mi experiencia personal en estos ayunos y en otras prácticas ayurvédicas mis reflexiones, aprendizajes y que creo que esto puede ayudar a conectar mucho más profundamente con la visión védica y miren, les confieso una cosa antes yo no estaba segura de abrir un Patreon para nada porque creía que este tipo de contenido debía compartirse gratis como he estado haciendo hasta ahora pero después de hablar con varias personas que siguen mi trabajo clientes del grupo de Telegram incluso también entendí que muchas personas lo aprecian más cuando invierten un poco lo que ofrezco en Patreon es diferente a lo que puedas encontrar gratis PDFs bien claros, meditaciones guiadas, mantras un contenido en español que no estará en ningún otro sitio no está en ningún otro sitio y crear todo esto a mí me cuesta dinero porque uso herramientas específicas y en algunos momentos también colaboro con otras personas al unirse a Patreon no solo me ayudas a seguir creando sino que también te comprometes con tu propio crecimiento llevo años ofreciendo contenido gratuito y ustedes lo saben las personas que me siguen desde hace tiempo planes de depuración 28 días de mejora de digestión ayurvédica y demás cosas útiles y he visto que cuando es gratuito no tiene tanta acogida parece que cuando las personas pagan por algo les da como más valor y lo practican de verdad y a mí lo que me interesa es que lo practiquen así que aprovechando esta energía de Pars Baekadashi abro este espacio que va a ser mucho más íntimo en Patreon donde puedo compartir mis prácticas personales mis consejos que no encontrarás aquí en YouTube entonces si te gusta el ayurveda y estás buscando un espacio donde profundizar de verdad en el autoconocimiento donde el contenido no sea una copia de una copia de otra copia sino que provenga de alguien que lo practica desde hace tiempo y si te gusta el equilibrio energético y la espiritualidad lo que voy a estar compartiendo sé que te va a interesar muchísimo porque básicamente voy a ofrecer todo lo que me hubiese gustado a mí tener a mano en su momento para avanzar en la práctica y en este camino de autoconocimiento para este día 14 de septiembre tendrán una tabla con los horarios ideales para romper el ayuno que es muy importante para los diferentes lugares desde donde tengo más visualizaciones aquí en YouTube que son México, Estados Unidos, Argentina y España y si te inscribes en Patreon y eres de otro lugar como Colombia por ejemplo me podrás escribir y te pasaré el horario para tu localidad sin ningún problema te hago los cálculos para que lo tengas todo disponible y sé que lo que voy a estar compartiendo es muy valioso mi misión es compartir este conocimiento que sea de verdad utilizado te invito a que te unas a mí en Patreon donde podemos explorar todo lo que el ayuno de Kadashi tiene para ofrecernos que no es poco y no se le está dando el valor tan profundo y tan transformador que tiene este ayuno para llevar todas estas prácticas a un nivel más profundo y más provechoso es muy sencillo unirse solo tienes que hacer clic en el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción o en el primer comentario o escanear el código QR y así estarás apoyando este proyecto mientras obtienes acceso a todas estas herramientas y conocimientos que pueden cambiar de verdad tu vida y también gracias a ti podré ir mejorando en el material en el contenido que comparto en la calidad de los vídeos y de los audios así que si este 14 de septiembre quieres vivir un Ekadashi de transformación únete a nuestra nueva comunidad en Patreon estoy muy emocionada de poder acompañarte en este viaje y de esta manera gracias por estar aquí y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho aún nos vemos en Patreon para profundizar con esta increíble práctica hasta pronto gracias gracias gracias